Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Creo ¡Y mejor no, mamá! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre